Alberto Fujimori, recuerdan ustedes que él estaba pidiendo sus beneficios como exmandatario, ¿no? Quería pensión vitalicia, gasolina y quería también que se le otorgue un asistente. Bueno, esto ha sido otorgado en parte. De hecho, tenemos un cuadro para compartir con ustedes para que vean los gastos en los que está incurriendo el Estado frente a esta situación, esos beneficios a los expresidentes. Ahí está Alberto Fujimori, ha solicitado, como les decía, la pensión vitalicia y este pedido ha sido otorgado en parte. Le han dado gasolina y le han dado el sueldo para su asistente. En el caso de Alejandro Toledo, recibe pensión vitalicia, pero no gasolina ni asistente. Lo mismo ocurre con Alan García, su esposo recibe la pensión de 15.600 soles, no gasolina, no asistente. Ollanta Humala, pensión vitalicia, no gasolina, pero sí asistente. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, solo la pensión vitalicia. Bien, tenemos ahí la otra parte del cuadro para que vea usted. En este caso, Martín Vizcarra no recibe nada, ni pensión, ni gasolina, ni asistente. Manuel Merino, ni pensión, ni gasolina. Tuvo un periodo bastante corto, pero sí se le otorga el salario para que contrate un asistente de 3.800 soles. Lo mismo ocurre con Francisco Sogaz, estuvo completando un periodo de transición, no recibe pensión vitalicia, tampoco gasolina, pero sí el mismo monto para poder contratar a un asistente. Y en el caso de Pedro Castillo, nada, porque por segunda oportunidad el Congreso de la República le denegó estos beneficios. Y bien, vamos a conversar esta noche con el ex Congreso de Estado, Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar acá. Gracias, gracias por acompañarnos. Vamos con el expresidente Alberto Fujimori, es el más reciente en pedir estos beneficios. ¿Se le puede resolver por partes? Es decir, entregarle gasolina y asistente, pero todavía mantener en espera la pensión vitalicia. No, yo creo que no le corresponde nada. Hay que recordar que esto de la pensión a los expresidentes es una cosa que surge en 1933 con la Constitución del 33, que permitía que los presidentes, acabando su pedido, el pedido siguiente sean senadores, y por lo tanto tenían un sueldo de senador. Y después tenían un sueldo equivalente al 40% del sueldo del presidente. Pero claro, lo que pasa es que en el Perú durante 200 años los presidentes han sido o gente pudiente, o militares, casi todos, muchos militares. Entonces tenían su propia jubilación de las Fuerzas Armadas. Pero entonces realmente se ha puesto en vigencia esto a partir del año 1964. Hay una norma que dice un poco eso, que hay una pensión que equivale al 40% del sueldo del presidente vigente en ese momento. El presidente Belagunde, en 1968, que el gobierno militar dio un golpe de Estado, no recibió ni un centavo. Rechazó recibir un centavo. Pero todos esos dineros salían del despacho presidencial, del Palacio de Gobierno. A partir del año 80 se crea, con la Constitución del 79, se crea el senador de Vitalicio, para que los expresidentes constitucionales puedan tener un estatus, que no vayan pues a pedir limosna por ahí o a buscar trabajo a la calle. Si tengan un estatus, una oficina, un secretario, en fin, algunas facilidades logísticas, como senadores vitalicios. Pero claro, con el golpe de Fujimori, del 92, el senador de Vitalicio se eliminó. Y por lo tanto, en fin, los dos presidentes que estaban ahí, ya justamente y Revero, había fallecido, pero García y Belagunde se quedaron sin ningún tipo de pensión. Luego, el año 95, se aprueba una norma para, dentro del presupuesto del Congreso, se les dé una remuneración. Porque ya no hay una senadora de Vitalicio. Pero, se especifica allí, perfectamente bien, que es a los que no han tenido condena. Ajá. Es la que está vigente en estos momentos. Exactamente. No han tenido condena, o no han sido, no han tenido acusaciones constitucionales, ni han tenido condena, salvo que ahí han sido declarados inocentes. Exacto. El senador Fujimori ha tenido una condena y ha sido declarado culpable. Luego, después de estar X años en la cárcel, ha sido indultado. O sea, ha sido perdonado. Pero no es inocente. No, no, así es. El delito está allí y la condena está allí. Le han perdonado la prisión. En vez de estar, pues, 25 años, va a estar 16. Le han perdonado lo que le falta de la condena. Pero no han anulado el delito. Exacto. Si hubiese sido, si el Parlamento quiere ayudarlo, que entonces dé una amnistía que borra todo el proceso, que borra y que se olvida uno del delito y le da la prisión que quiera. Y ahí sí le corresponderían todos los beneficios. Pero de momento me parece que no le corresponde nada. Ni el sueldo, ni la gasolina, ni el chofer, ni la secretaria. Nada. Finalmente, el senador Fujimori tiene un partido importante, que tiene mayoría en el Parlamento, que haga una cuota, una licuota, todos sus miembros del partido, un 5% de su sueldo, un pozo común o una bolsa común, para darle a Fujimori y que pueda vivir como ellos quieren que viva, pues, con ciertas facilidades o comodidades. De acuerdo, porque además yo escuchaba los análisis de algunos abogados constitucionalistas y decían que es irregular que se le haya entregado una parte de los beneficios y la otra que es el salio vitalizo todavía no, porque todo es parte de una ley. Y es parte del mismo presupuesto. Exacto. Del Congreso de la República. ¿Qué está haciendo el Congreso ahí? Ah, muy mal. Bueno, pues, hay mayorías que se manejan muy mal. Es decir, insisto, el señor Fujimori no se le ha perdonado, la condena, pero sigue siendo un condenado. Claro. Y la otra solución que han podido buscar, si ellos querían ayudarlo, es amnistiarlo. Pero claro, parecería que no se atreven a eso. Pero no se puede de ninguna manera dar dinero, como tampoco se le puede dar dinero a los que han atentado contra el Congreso, como es el señor Vizcarra, por ejemplo, o el señor Castillo, que han golpeado el Congreso, han querido dar golpes, uno con suerte, otro sin suerte. Pero finalmente han atentado contra el Estado de Derecho y contra un Parlamento que ahora le está dando una pensión. Y ahí el Congreso lo tiene bastante claro, ¿no? Porque a Pedro Castillo le ha dicho, no te lo vamos a dar, tienes acusaciones constitucionales, ha apelado y le han vuelto a decir no. Bueno, y al señor Vizcarra le están dando, por lo que he visto. Al señor Vizcarra le están dando. Entonces, tampoco se le va a dar. Porque además, como él cobra 2% en todas las comisiones de obras que ha hecho ante su gestión, 2-3% debe tener mucha plata, no necesita. Pero de allí a que a un señor que ha atentado contra el Congreso, lo ha cerrado, escuchando, dice, la voz del pueblo, ha cerrado el Congreso, ahora el Congreso le va a pagar un sueldo, no pues, no me parece correcto. De acuerdo. Y sobre todo cuando veíamos esta tabla de a quienes se les está pagando beneficios, son expresidentes involucrados en hechos de corrupción, investigados, y uno se pregunta, ¿a esas personas realmente hay que pagarles este salario, dinero que sale del bolsillo de todos los peruanos? Porque entiendo que esto se crea con un buen objetivo, ¿no? De darle las facilidades a personas que han servido al país. Han servido, han sido presidentes constitucionales, le han dado prestancia, boato, protocolo, dignidad al cargo, y cuando se van a su casa, para que no se vayan pues a vivir a la punta del cerro, sino que tengan cierta prestancia, porque siguen finalmente siendo expresidentes, expresonajes que han simbolizado a la nación, a un pueblo se les da ciertas comodidades para que puedan vivir con cierto decoro. Pero a los forajidos, o a los improvisados, a los que han asado todo el poder, a los que han llegado por la izquierda o por la derecha, o como saltapericos, y que han sido vicepresidentes y que han subido, y que además han intentado salir al parlamento, a esos no hay que darle absolutamente nada. Pero que se tiene que cambiar la ley. Bueno, el reglamento, el reglamento, yo creo que el reglamento del Congreso no es más que suficiente, la ley no creo, además, el Congreso no debería dar este dinero, por una sencilla razón. ¿Por qué se cambia el presupuesto de la PSM, del despacho presidencial, los recursos a los expresidentes al Congreso? Porque había una dictadura militar en su momento. Pero ya no había una dictadura militar. Entonces, esos fondos debían regresar al despacho presidencial y salir de allí, no del Congreso, que es una institución muy politizada, y que por lo tanto benefician a unos y perjudican a otros, probablemente sin mayores excusas, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Gracias por habernos acompañado esa noche. Era importante tener este panorama bastante completo, y sobre todo lo que hará el Congreso de la República. A eso vamos a estar muy atentos. Vamos ahora a cambiar de información.